Bueno, buenos días. Muchas gracias al Ministerio de Justicia por este espacio. Creo que yo soy más bajita. Sin duda, y así como lo decía María Angélica, para mí, como directora de una organización de familias que promueve los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en el país, es un orgullo estar aquí y haber oído lo que estuvo antes de esta presentación. Quiero traer y contarles recuerdos. Nosotros empezamos desde el 2009 con país a abordar el tema de la capacidad legal con un proyecto que pretendía hacer un análisis de la Ley 1306 del 2009. Recuerdo en ese pequeño proyecto la primera sensación y reuniones que tuvimos con las familias era de que se enloquecieron por completo, más o menos. O sea, cómo le vamos a quitar la protección a nuestros hijos. Y de eso es que les quiero hablar un poco y creo que estar hoy aquí y escuchar lo que vino antes de mi presentación llena nuestros corazones y de muchas de las que hemos estado en esta lucha, organizaciones de personas con discapacidad psicosocial y de personas con discapacidad en general, para nosotros esto es un gran logro. Y agradecemos mucho la voluntad del Ministerio de Justicia, de la unidad de víctimas y de los sectores de nuestro gobierno, en cabeza también del director del Plan Nacional de Inclusión, Juan Pablo Salazar, que ha creído en esta posibilidad de transformar la política. Quiero, antes de empezar con mi presentación, mostrarles un video que a veces, como nos lo mostró María Graciela, vale más que mil palabras. Mi nombre es Álvaro Eñán Macías Vergara. Estudiaba juiciosos, hacía las tareas, hacía otros tipos de proyectos. Después me pasé a Bogotá y allá me capacité como oficina y amacé y ya me capacité en mi profesión. Mi trabajo yo, preparo con la exposición y después saco copias, escaneo. Yo soy muy social, yo hablo con todos, preparo con ellos, todo el mundo me quiere. Trabajar es importante para compartir con nosotros y apoyarlos. Al día a día, crezco con ellos y mi madrugada. En parte de mi comunidad, invito a todas las personas, en parte de mi discapacidad, que sean felices, que sean felices, que sean felices de su familia y sean valiosos ustedes mismos. Viven felices, por siempre. Bueno, quería presentarles a Álvaro. Álvaro es un joven que trabaja hoy, es de planta provisional, como él dice, de la Secretaría de Integración Social en el distrito. Es una persona que pudo firmar su contrato de trabajo por no estar interdicta. En nuestro país, la mayoría de personas con discapacidad intelectual han sido declaradas interdictas. Y esto se ha convertido en una barrera, en una de las barreras, ahora les voy a contar sobre otras. Pero, gracias a que Álvaro tuvo una familia que creyó en él, que tal vez, porque venían de provincia, él vivía en un municipio de Cundinamarca, donde pudo estudiar sin tantos prejuicios, ¿cierto? Pudo hacer, digamos, de su vida algo muy importante. Hoy él, para nosotros como familias, es una motivación muy alta. Él se desplaza solo en el Transmilenio. Nos da una cantidad de estrategias de cómo debemos hacer para que no nos roben el celular en el Transmilenio. También, requiere apoyos, por supuesto, y como dice el video, quienes mejor le están dando el apoyo son sus compañeros de trabajo. Y quienes han aprendido a conocerlo y a orientarlo, él es muy dispuesto para todo lo que tiene que ver con su trabajo. Y Álvaro participa también con nosotros en un grupo que tenemos de autogestores, que son jóvenes, adultos con discapacidad intelectual, que se preparan para hablar sobre sus derechos y conocer cuáles son sus derechos. Todo esto le ha permitido a Álvaro tener una vida, tener sueños. Él sueña con tener un apartamento cerca a su oficina. Obviamente, en nuestras conversaciones, en las reuniones de autogestores, también les contamos cómo esos sueños pueden ser posibles o no, ¿cierto? También es importante que ellos reconozcan los apoyos que van a tener que tener. Yo les quería contar, y para los que no me conocen, yo participo como representante de las personas con discapacidad intelectual ante el Consejo Nacional de Discapacidad. Y, bueno, ahí hemos realizado muchas acciones. Yo quería empezar, y creo que Juan Sebastián y todos los que me antecedieron, y a María Angélica, hicimos como este paralelo también. O sea, a las familias, y yo quiero empezar por eso, a las familias siempre se nos dijo, yo soy mamá también de un joven que hoy tiene 16 años con discapacidad intelectual, y a las familias siempre nos han mostrado la interdicción como una medida de protección. Sí, por eso les digo que de ese primer proyecto en el 2009, las familias decíamos, no, pero ¿esto cómo va a ser posible si esa es una medida de protección, ¿cierto? Una protección que en nuestro país ha sido entendida, creo yo, y ya después de todos estos procesos de análisis y de revisión de las implicaciones de la interdicción en la vida de las personas, en nuestro país la interdicción ha sido entendida con una visión muy centrada en la deficiencia de la persona, ¿sí? Y la respuesta siempre ha sido el aislamiento y la segregación. Muchas de las respuestas que recibimos las familias, ¿cierto? Cuando queremos acceder a un entorno desde los jardines infantiles, siempre ha sido, este no es el lugar para su hijo. Su hijo debe estar en un lugar donde lo sepan tratar, ¿sí? Entonces, ese sepan tratar desvincula, ¿cierto? A una sociedad, porque finalmente todos tenemos que saber cómo tratarnos, ¿cierto? Y ellos son personas, y creo que esa, cómo tratarlos, suena hoy discriminatorio, ¿cierto? Aunque las familias no lo creamos, porque a veces las familias sentimos que sí los tenemos que proteger de los otros, ¿cierto? De las miradas de los otros, de que se hurlen de ellos, de esa poca confianza que nos inculcan, ¿cierto? A las familias sobre nuestros hijos. Desde muy pequeños nos están diciendo lo que no pueden hacer, ¿sí? Y lo que no van a poder hacer. Cuando a una familia le cierran la puerta de una institución educativa en el preescolar, ¿cierto? Le están diciendo su hijo es incapaz de estar acá con los demás. Al pasar de los años, nos dicen que nuestros hijos, cuando crecen, después de que ha venido toda una historia de lo que no pueden hacer y muy centrada en la incapacidad, nos dicen que deben ser autónomos, ¿cierto? Y que tienen que tener autodeterminación, cosa que no se construyó desde el principio, ¿sí? Y que se puede lograr, sin duda. O sea, con unas orientaciones y unos buenos apoyos se puede lograr. Pero que es algo que las familias tienen que desaprender, ¿cierto? Y tenemos que desaprender y verlos más desde todo lo que son capaces de hacer y sobre todo de ese valor que tienen como seres humanos. A la familia también siempre se le ha dado la responsabilidad de la garantía de la protección. Entonces, yo que llevo 10 años escuchando familias, encuentra uno a la familia sintiéndose muy culpable por haberlo llevado a un jardín donde no le pusieron mucho cuidado, ¿sí? Entonces, es responsabilidad de ella por haberse equivocado. Incluso en nuestros inicios, como les digo hoy, hace 16 años, consideraban que las familias que decidíamos la ruta o el camino de la inclusión éramos muy atrevidas, ¿sí? ¿Cómo se le ocurre, cierto? Ir con ese hijo a la inclusión. Si allá lo van a maltratar, le van a hacer. Aquí está la amiga Gracielita, que fue quien nos mostró también una lucha muy interesante por ese derecho de sus hijos a la inclusión. Las familias entonces enfrentan, porque también lo hemos hablado en la mesa técnica que mencionaba Tatiana, en la cual participo, participamos en representación de las familias, que no es cuestión exclusivamente de cambiar una norma, ¿sí? Eso nos va a ayudar mucho, porque por supuesto esto que les estoy mostrando que enfrentan las familias, tiene que ver con un desconocimiento de muchos actores, ¿cierto? Entonces, las familias nos cuentan que las razones por las cuales ellas han decidido optar por un proceso de interdicción para sus hijos es, uno de los principales motivos es la protección del patrimonio, ¿sí? Porque les dijeron, porque las asesorías que recibieron de parte jurídica era que qué va a pasar con su hijo cuando usted se muera, mejor interdíctelo, ¿cierto? Y esa protección del patrimonio, hoy también nos hemos dado cuenta que no es cierto que la interdicción proteja el patrimonio. Estamos llenos de casos donde los hermanos, cuando se han muerto los padres, le quitan todo, especialmente la pensión que ha heredado este hermano con discapacidad y lo encierran en algún lugar, ¿sí? No hay garantía, o sea, la interdicción no es la garantía para que eso no pase cuando yo me muera, ¿sí? Las familias también han sido asesoradas, ahora hablábamos con una abogada amiga de audios que me han mandado las familias, donde los médicos, desde que, sobre todo, como nos contaba Sebastián, con el tema de género, cuando la niña con discapacidad intelectual se desarrolla, el médico de una vez casi por prescripción, tiene que ir a esterilizarla, ¿no? Porque, ya sabe, de estas niñas abusan, ¿sí? Y cuando la familia dice, no, yo no estoy de acuerdo, yo quisiera, he estado en reuniones donde nos han dicho otra cosa, entonces los médicos, con audios que tenemos, les dicen, mire, yo le voy a prescribir a usted un tratamiento psiquiátrico, usted tiene que ir al psicólogo, porque usted está incurriendo, o sea, el médico lo interpreta como que esa mamá no quiere proteger a la hija, ¿sí? Y que tiene que ir, y que sí, entonces cuando una familia me contaba, entonces fui con mi hijo y mi hijo también le dijo, entonces toda la familia tenía que ir al psicólogo, ahora estaban totalmente mal de la cabeza, ¿sí? Porque cómo iban a negarse a que su hija tenía que ser esterilizada. Entonces, muchas familias han tomado esa decisión, ni siquiera por un tema patrimonial, ni siquiera se han puesto a pensar si su hijo tenía deseos y sueños de hacer otra cosa con su vida, ¿cierto? Y ahí también se generan muchas culpas en torno a todo esto que les ha pasado, por desinformación. Las familias también enfrentan, y anoche teníamos una reunión con la Red de Familias por el Cambio, que también coordino, un temor frente a cuando su hijo es mayor de edad, cuando ya cumple los 18 años, que sea desvinculado del servicio de salud como beneficiario de sus padres. Entonces, las EPS, algunos servicios de salud, solicitan la interdicción para que el chico pueda seguir siendo beneficiario del servicio de salud, cosa que es ilegal y que pues ya los amigos de país nos han explicado que esos no son requisitos que las familias tienen que cumplir, ¿sí? Porque no es legal pedir la interdicción para tener un beneficio en el tema de salud. Para heredar la pensión, anoche nos contaba una mamá de Cartagena que lleva cuatro años desde que su hijo cumplió 18 años, esperando que el fondo de pensiones le dé la pensión a su hijo que hereda de su padre y no se la quieren dar hasta que ella no traiga la interdicción, ¿sí? Y ella lleva cuatro años diciéndoles que ese no es un requisito, ¿sí? Entonces, son cosas que enfrentan las familias, ella se ha resistido, inclusive anoche hablamos de buscar una asesoría más fuerte con ese servicio que se está negando pues como un derecho a dar la pensión a esta persona. A las familias también algunas nos manifiestan que les han dicho que si está interdicto no puede ser culpado por actos delictivos, ¿sí? Y eso es un término jurídico que es la inimputabilidad. Y en todo esto pues sabemos que no es tan cierto que, o no es cierto que la interdicción proteja en estos casos. En los proyectos que lleva País nos cuentan de las cárceles, hay personas con discapacidad intelectual y la verdad es que demostrar o certificar que yo tengo discapacidad tiene muchas otras formas distintas a la interdicción, ¿sí? No tiene, pues para eso está salud. No tiene por qué ser un acto jurídico que le retire a la persona todas sus posibilidades de ser tenida en cuenta su voz. Y bueno, la última es la presión sin duda que reciben las familias para tramitar la curatela o hacer, llevar a cabo la interdicción. Consecuencias que ya nos las han contado aquí, no se pueden casar, no pueden firmar un contrato de trabajo, lo que nos contaba Juan Sebastián del derecho al voto. Nosotros hicimos en las últimas elecciones un ejercicio con las familias de la red en varias ciudades y aquí en Bogotá también de ir a votar con la persona con discapacidad. Algunos de ellos no estaban interdictos y no tuvieron ninguna dificultad. Otros no estaban interdictos, pero el que hace la revisión o el que recibe el voto le miraba la cara y cuando se iba rompía el voto. Eso lo manifestaron familias que llevaron a su hijo a votar. Y otras pues pudieron votar porque no están interdictas y seguramente no figuran o no están en… O sea, consideran que es como un juego. Inclusive hay una experiencia de un matrimonio en Medellín de unos muchachos con síndrome de Down, pero el mismo programa de televisión que mostró la boda, ¿cierto? Al final mostraban los mismos actores jurídicos que lo habían hecho porque la familia quería y pues porque ellos querían como jugar a casarse y que ese matrimonio no tenía ninguna validez. Muchos de los jóvenes que participan en el grupo de autogestores estaban muy ofendidos con el programa, ¿sí? Y se sintieron que eso no podía ser. O sea, que porque ellos ese matrimonio era inválido, ¿sí? No valía para la justicia colombiana. Y tuvimos que hacer una reflexión sobre estos temas de que me quiten mi derecho a poder decidir. Decisiones sobre tratamientos médicos y esterilización sin su consentimiento. Nosotros hoy también sabemos, venimos realizando hace tres años un proyecto con Profamilia sobre salud sexual y derechos sexuales y reproductivos de mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial y sabemos que es un tema de educación, ¿sí? Que es cómo les vamos a dar la oportunidad de conocer, de saber, de ver cómo tienen que cuidar su cuerpo, de también entender las implicaciones de tomar decisiones frente a sus derechos sexuales y reproductivos. El abuso, la explotación, la violencia sexual por personas de confianza en instituciones. Esto también ha sido reportado, ¿cierto? A veces personas que hablan, que tienen toda la posibilidad de contar lo que les pasó, si está interdicto, su testimonio no es tenido en cuenta, ¿sí? Entonces, estamos también enfrentando muchos casos donde ellos mismos manifiestan que no fueron tenidos en cuenta y lo que nos cuenta María Angélica con el tema de los pagos en los bancos, ¿sí? A veces ellos van a hacer vueltas en los bancos porque tienen la capacidad para hacerlo y a veces los cajeros no los quieren atender, ¿no? Venga con una persona mayor, ¿sí? Y él le dice, pues es que yo soy mayor y es que yo hago estas vueltas, ¿sí? Pero hay toda una conciencia social de incapacidad en la sociedad. Carencia de servicios educativos que promuevan su vida en la comunidad. Yo creo que ahí tenemos que avanzar muchísimo en todo el tema de la participación en el entorno escolar. Son institucionalizados cuando su familia ya no está, porque las decisiones las toman otros, ¿cierto? Y las instituciones, digamos que no cuentan con un tema de control fuerte frente a estas cosas que pasan. Sí, nosotros tenemos que dar un salto muy fuerte y bueno, por eso todos estos años de trabajo en este tema, porque el Estado colombiano también al haber ratificado la Convención de Derechos de las Naciones Unidas y es importante y yo siempre lo manifiesto con las familias, la Convención y este artículo en particular fue muy trabajado con organizaciones de familias y de personas con discapacidad que denunciaron ante las Naciones Unidas cuando se estaba haciendo la Convención todas estas cosas, ¿sí? Su derecho a la vida, que su vida tuviera más valor, a poder tener una familia y las personas con discapacidad intelectual y psicosocial no fueron ajenas a esas decisiones, ¿sí? Entonces, por eso hoy estamos como en esta tarea de cambiar. Las personas con discapacidad tienen derecho a que se reconozca su capacidad de decidir y que se les brinden los apoyos que sean necesarios, pero que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tienen voz, ¿sí? Que son personas y como nos lo explicaba María Angélica, así requieran de mayores apoyos para tomar sus decisiones. Todos podemos decir si algo nos gusta o no nos gusta, si el lugar donde estoy es en el que quiero estar, ¿cierto? Y creo que ese es como el gran reto de este artículo y de esta transformación. Las familias, por supuesto, tenemos este gran reto de entender cómo nuestros hijos deben ser escuchados, cómo darles el apoyo, cómo acompañarlos en esa toma de decisiones, ¿cierto? No ir delante de ellos tomando las decisiones por ellos, sino ir un pasito atrás acompañándolos y viendo cómo sus decisiones son tenidas en cuenta y orientando también. Sin duda las familias se enfrentan a esto, que ya lo hemos hablado ampliamente esta mañana, un modelo clínico, una visión basada en su diagnóstico, en su capacidad, ¿cierto? A veces el otro día, el sábado pasado tuvimos un taller con familias con un convenio que hicimos con una universidad para apoyar pedagógicamente a varios niños y una familia decía, a mí me sorprendió mucho cuando ustedes me llamaron para decirme que iba a venir una pedagoga a enseñarle algo a la niña, porque es que la niña no habla, no sabe, en la institución donde la tienen, la tienen en el grupo de los más atrasados, o sea, dicho por la mamá, ¿sí? Y a mí sí, luego que la chica pedagoga llegó y empezó a trabajar con ella, yo me di cuenta que ella sí podía aprender, ¿sí? Y es una niña como de 12 años. Entonces, la familia la autoconvencen y ahí las instituciones prestadoras de servicio de rehabilitación tienen una tarea enorme y transformadora también, ¿cierto? De ver la capacidad de la persona, no la deficiencia exclusivamente. Y como esa tarea, a veces que la debatimos con las familias que se dedican a decirnos lo que no ha logrado, ¿sí? Es que él todavía no, todavía no, y ese todavía no, ¿sí? A veces también acompañamos a las familias en la búsqueda de adopción escolar y las familias empiezan a hablar conmigo, no, mira, pero es que él todavía no reconoce los colores, él todavía no habla, entonces le digo yo, no, 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 así no vamos a ir al colegio, ¿sí? Vamos a ir al colegio a decir todo lo que él es capaz de hacer, ¿sí? Y vamos a hacer ese ejercicio, le gustan los cuentos, le gusta cantar, es muy sociable, está con los otros niños de una manera muy adecuada, ¿cierto? Yo puedo ir a contar cosas de un ser humano, no una cosa muy cifrada en su incapacidad y bueno. Y esto pues obviamente construye una cantidad de prejuicios que son, y creo que sobre las personas con discapacidad intelectual todavía son muy fuertes, el tema de los niños eternos, ¿cierto? Él no va a superar una edad mental de ocho años, tres años, siete, y uno dice, cuando yo soy adulto, como Álvaro, ¿cierto? Uno dice, pues su edad mental no es de un niño de seis ni ocho años. Cuando yo quiero tener un apartamento cerca a mi oficina, ¿es un pensamiento de un niño de ocho años? No, ¿cierto? Las personas con discapacidad intelectual son niños, son jóvenes y son adultos, y todos nosotros tenemos que darles ese estatus. Esa fuerza que toma la incapacidad para tomar sus propias decisiones, o sea, desconocemos todo esto de la toma de decisiones con apoyo, es un concepto nuevo que nos trae la convención y que estamos construyendo, estamos tratando de verlo de la mejor manera, y creo que el primer piloto fuerte que se hizo en este tema de generar un sistema de apoyos fue lo que presentó la unidad de víctimas, y nosotros seguimos con un proyecto que venimos haciendo ya va a ser dos años, con 24 personas con discapacidad intelectual y psicosocial, donde también estamos tratando de determinar y construir estos sistemas de apoyo para la toma de decisiones. Bueno, mitos como que si se esteriliza como una medida de control de la natalidad, pero pues ya Juan ampliamente habló que esterilizar no prevenía de enfermedades de transmisión sexual, y creo que como sociedad lo que tenemos que transformar y cambiar es que el abuso no puede ser una cosa que como sociedad tomemos natural para las personas con discapacidad, inclusive con mucho más fuerza para las mujeres, ¿cierto?, para este tema. La imposibilidad de cuidar a otro, ahí hay, digamos, también un gran reto. Nosotros conocemos parejas de adultos con discapacidad intelectual hoy que tienen hijos y los cuidan muy bien, tienen sus apoyos para hacerlo, pero lo hacen ellos mismos. Entonces, digamos que no hay puntos, ni es blanco ni negro, o sea, aquí no podemos poner límites, no hay una última palabra, ¿sí? Anoche Juan me mandaba un artículo de una pareja de jóvenes con síndrome de Down que muestran en un trailer cuando tienen la noticia de que van a tener un bebé, ¿sí? Entonces, son cosas que no podemos descartar como sociedad hoy, cuando hablamos de apoyos, cuando hablamos de alternativas, creo que, y sobre todo cuando hablamos de seres humanos con sueños y con realidades que deben alcanzar. Ahí en cuidar a otros, les cuento que muchos de nuestros jóvenes, de los que participan en el grupo, cuidan a sus padres, son quienes, mira, es que yo me dedico a cuidar a mi mamá, ¿cierto? Muchos de ellos son por eso los que van a pagar los servicios, los que están pendientes de la droga de la mamá, los que, ¿sí? Entonces, eso del tema del cuidado tiene ahí también que ser evaluado. Y bueno, que no pueden aprender. Eso claramente tiene que ver con las personas con discapacidad intelectual y con un mito, porque por supuesto que aprenden muchísimo y todos los días nos lo demuestran. Recomendaciones. Yo creo que, por supuesto, como sociedad tenemos que seguir trabajando en esto de cambiar esa visión que tenemos sobre las personas con discapacidad. Y de esto, pues bueno, tenemos ya hoy muchos aliados y un trabajo que va a tener que ser acompañado por estrategias publicitarias que le ganen a Teletón. Porque esos 27 horas de Teletón no nos ayudan mucho en este cambio de imaginario social. Revisar el proceso de interdicción y sus implicaciones. Yo siempre aconsejo a las familias que me preguntan por este tema de la interdicción, que nos cuenten cuáles son las razones que ellas tienen por la cual están tomando la decisión de interdictar y siempre que se asesoren. Cuando es un tema de patrimonio hay otras figuras, los testamentos, hay otras figuras jurídicas que inclusive protegen más, ¿cierto? Y dejan cosas mucho más estructuradas que la misma interdicción. Entonces, siempre las familias las asesoramos frente al tema de la orientación que deben recibir. Aquí la apuesta que tiene el Ministerio de Justicia con la red Rundis creo que es muy importante y para nosotros va a ser con la red de Familias por el Cambio, que trabajamos en 18 ciudades del país, un aliado, todas estas universidades que nos pueden estar dando este apoyo en esta orientación que necesitan las familias cuando se acercan a tomar estas decisiones. Implementar estrategias en la toma de decisiones con apoyo y decisiones anticipadas, que de eso ampliamente habló María Angélica, y que son las acciones que también tenemos que estar construyendo y que desde la mesa técnica también vamos a estar revisando, porque no es una tarea fácil. De esto, muchos países, hace poco estuvimos en una reunión con 18 países en relación a este ejercicio de construir un sistema de toma de decisiones con apoyo, y por supuesto ahí todavía tenemos que seguir investigando, construyendo y trabajando. Transformar la orientación de los servicios ofrecidos a las personas con discapacidad, por supuesto, es otro gran reto. Brindar apoyo a la familia y garantizarlo, para que garanticen y sean las promotoras de los derechos de sus hijos e hijas, y forjar alianzas estratégicas. Nosotros siempre sabemos como familias que esto no lo hacemos solos, por eso la Red Rundis, los servicios de salud, ¿cierto? Muchos actores tienen que estar ahí. Aquí tengo, digamos, algunos de esos actores, personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Ellos mismos deben conocer el impacto que tienen en sus vidas la interdicción, ¿cierto? Creo que ellos son los primeros que deben conocer eso. Las familias, los jueces, los funcionarios públicos, que en eso nos está ayudando mucho este trabajo del Ministerio de Justicia. El sector salud, los maestros y la sociedad en general. Creo que todos tenemos como esa misión de transformar y cambiar y aprender. Las leyes, en todo caso, no pueden generalizar acciones. Se debe tener en cuenta cada caso en particular, porque todos son seres humanos. Y les dejo esta imagen con este término, que son los jóvenes, ahí está Álvaro, el del video, y otros, con quienes venimos desde el 2010 escuchando sus voces, oyéndolos, y sobre todo nos han enseñado que sí pueden tomar decisiones, que sí pueden aprender, que sí son capaces, si les damos el apoyo, de lograr unos proyectos de vida en la comunidad en la que viven y se desarrollan. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.